Según Fernando Fernández, director de aduanas, las recaudaciones van acorde con lo proyectado este año. Esto representa un aumento de dichas recaudaciones en aproximadamente un 17%. El punto aquí es que la aduana está decididamente combatiendo los ilícitos aduaneros. Nosotros no estamos en la disposición de permitir que al país entre ningún tipo de mercancía que no haya pagado, que no haya cumplido con las leyes dominicanas. Esta información fue dada a conocer durante la destrucción de un lote de cigarrillos con más de 17.000 unidades de un valor ascendente a los 159.7 millones de pesos. Esa cifra significa un 16% y algo más que el año pasado. Estamos rondando los 17%. La Asociación de la Industria del Cigarrillo valoró de positiva la medida y cuestionó la calidad de los productos destruidos. No sabemos si en esas cajas realmente lo que hay es cigarrillos solamente. Entonces eso se puede prestar a cualquier cosa, independientemente de hablar de la calidad. Que yo dudo que cualquier producto extranjero tenga los estándares de calidad del tabaco dominicano. ¿Pueden traer drogas? Cualquier cosa pueden traer ahí, incluyendo drogas. Los cigarrillos retenidos por aduana provienen de diferentes países. Esta es la cuarta ocasión en la que la Dirección General de Aduanas destruye mercancías que entran de manera ilícita a República Dominicana. Sila Diz Aquino, Super Noticias. ¡Gracias!